Con la gran certeza jurídica que tenemos de no sólo hacer los señalamientos, sino de ser concretos y presentarles con documentos a los medios de comunicación que son el enlace con la sociedad. En este caso venimos a presentar una denuncia pública de la venta de unos terrenos que se encuentran por la avenida Nuestra Gente, adelantito de la casa hogar para mayor ubicación, donde la administración municipal de Mario Mata cuando fue presidente municipal y César Jauregui cuando fue secretario municipal mal vendieron unos terrenos en el sentido de los precios inferiores. Hemos señalado y hemos acusado y presentado la denuncia correspondiente donde en el antiguo velatorio municipal lo vendieron a un precio ridículo, estos dos terrenos que cuentan uno con una superficie de 1500 metros y uno con una superficie de 1091 metros, los vendieron a superprecios inferiores de los precios reales. Y no sólo se atrevieron a venderlo a precios ridículos que beneficiaran al suegro del secretario municipal, sino también podemos hacer hincapié, como ustedes lo pueden ver, de la evasión de impuestos en las traslaciones de dominio, donde el municipio a través de César Jauregui como secretario le dio en ahorro a su suegro la cantidad de 240 mil pesos. Cuando vamos cualquier ciudadano a querer hacer una escrituración, nos ponen las mil de un peregrinar para poder lograr esa escritura a través de asentamientos humanos y en este sentido con los terrenos en una zona residencial, pero como se trataba de beneficiar al suegro del secretario municipal en ese momento y actual diputado, nos vemos con el gran beneficio que le hacen al señor Arnoldo Moreno Medina, quien es suegro de César Jauregui, de ahorrarle la cantidad de 240 mil pesos por no pagar las traslaciones de dominio correspondientes. El presidente municipal, en su carácter D, dice que tiene la personalidad que le acredita con la copia certificada del periódico del diario oficial número 85 del estado de Chihuahua, fechado el 23 de octubre, donde lo declara presidente municipal. El secretario municipal, César Jauregui Moreno, acredita su personalidad con el nombramiento que el fecha 9 de octubre del 2010 le expide el presidente municipal electo con la certificación de la toma de protesta cuando entran en funciones los cabildos. El regidor de Hacienda, Manuel Manzanares, quien acredita su personalidad con la copia certificada del periódico oficial número 85, en el cual lo acredita como regidor electo. Arnoldo Moreno Medina, suegro del secretario municipal, César Jauregui Moreno, quien acredita su personalidad ante un poder del licenciado Jesús Rubén Hernández Gallardo, notario público número 3, que en este caso el señor Arnoldo Moreno Medina representa los intereses de Víctor Manuel Esparza Moreno, sobrino de César Jauregui Moreno. El título en la irregularidad que estamos señalando va en el sentido, y es precisamente donde se ahorraron más de 240 mil pesos, porque curiosamente el título de propiedad se lo otorga el municipio de Lices a través de desarrollo urbano y asentamientos humanos. Es parte fundamental de ellos y es por sus obligaciones, otorgar los títulos de propiedad, pero por ser una zona de fraccionamiento, por ser una zona exclusiva y los precios de metro cuadrado no da y no cuadra con lo que maneja asentamientos humanos, este es un procedimiento que tuvo que haber pasado obligatoriamente a través de una notaría pública, porque son los sedatarios públicos y son los que hacen el trámite ante el registro público de la propiedad, y no podemos presentar un título de propiedad de asentamientos humanos avalado por el presidente municipal, por el secretario, por el regidor de Hacienda, como lo era el ingeniero Manzanares, Alfredo Calderón Cázares, que no es la primera vez que está involucrado en asuntos... Alejandro. ...asuntos turbios en la administración y una María Antonieta Sánchez, que fue la que hizo el proyecto, no podemos validar y no podemos decir que esto es transparencia, que es honestidad y que con esto podemos avanzar y lograr que Delicias tenga una estabilidad y una honradez en sus administraciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!